Muy buenos días, Has, muchas gracias, tú también, venimos combinadas con colores claros ya esta mitad de semana. Te platico rápidamente que tenemos pronóstico de lluvia, lluvias intensas, incluso con algunas descargas eléctricas, tanto para el estado de Sinaloa como para el estado de Sonora. Esperemos este día, así decir, pronóstico cumplido. Y que estas lluvias eléctricas también, desafortunadamente, como que nos presentan algunas fallas en el servicio, hacer la denuncia correspondiente, 911, según las autoridades desde los gobiernos, pues para que atiendan de inmediato cualquier situación de riesgo que se puede estar presentando. Recordar que tanto Protección Civil, las autoridades en el área de seguridad están muy al pendiente de la evolución que puedan tener toda esta temporada de lluvias, pero la que sabe del clima, eres tú Marisol, adelante. Muchas gracias, Has, pues iniciamos con toda la información, usted ya lo sabe, lo más actualizado, que desde el Servicio Meteorológico Nacional, seguimos platicando acerca de Beryl, huracán categoría 4, que de momento se ubica en la región central del Mar Caribe. Con trayectoria hacia la península de Yucatán, aquí el pronóstico es que para la noche del día jueves, madrugada del viernes, toque tierra en Quintana Roo. Este sistema se mantiene en vigilancia. Es importante conocer cómo despertamos en parte el estado de Sinaloa, en parte el estado de Sonora, en la Perla del Pacífico. Una condición de cielo despejada esta mañana, la temperatura nos marca 26 grados centígrados, alta, la humedad al 91%, temperatura máxima 31 grados centígrados, pero con una sensación térmica de 37. Tenemos un porcentaje bajo de presencia de lluvia en Mazatlán, de hecho, por la tarde cielos completamente despejados, y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar 28 grados centígrados. Nuestro pequeño viaje también por la capital sinaloense, 26 grados al momento, cielos completamente despejados, en Culiacán la humedad al 88%, temperatura máxima para este punto 34 grados centígrados, con una sensación térmica que nos arroja a los 37, por la noche la temperatura 28 grados centígrados, pero atención en Culiacán porque tenemos un alto porcentaje de presencia de lluvia, vea usted, hasta el 70% esto por la noche. Nuestro viaje también por el sector de Huamuchil, como amanecemos, con 27 grados, cielos completamente cerrados esta mañana, la humedad al 79%, tenemos una temperatura máxima de 34 grados centígrados, 34 grados, pero con una sensación térmica que casi alcanza los 40 grados centígrados, por la noche la temperatura nos marca los 27, y tenemos un alto porcentaje también de presencia de lluvia, hasta del 51%. Nuestra pequeña actualización por el sector de Huamuchil, despertamos con 29 grados, cielos completamente despejados esta mañana, vea usted, el sol radiante en todo su esplendor, la humedad al 69%, temperatura máxima 35 grados centígrados, por la tarde nos espera una condición de cielo mayormente nublada, sin embargo, por la tarde no hay pronóstico de lluvia, hay un porcentaje del 7%, pero vea usted cómo incrementa por la noche, hasta el 55% de probabilidad de precipitaciones, y una temperatura de 28 grados centígrados. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, queremos conocer también el pronóstico del tiempo, amanecemos con 29 grados, una condición de cielo despejada, la humedad al 67%, temperatura máxima 35 grados, por la tarde una condición de cielo despejada mayormente soleada, y ya por la noche la temperatura desciende hasta arrojar los 29. En parte del estado de Sonora, veamos en Navojoa, despertamos con 27 grados, cielos despejados esta mañana, únicamente una ligera capa de actividad nubosa, la humedad que alcanza el 74%, temperatura máxima 35 grados, por la tarde una condición de cielo mayormente nublada, sin embargo, en este punto del estado de Sonora, el día de hoy no se esperan precipitaciones, y ya por la noche la temperatura desciende hasta arrojar los 29. Nuestra pequeña actualización también por el sector de Ciudad Obregón, con 27 grados al momento, aquí tenemos una mañana parcialmente nublada, la humedad al 77%, temperatura máxima para este punto 35 grados centígrados, pero con una sensación térmica que casi nos reporta los 40 grados centígrados, por la tarde cielos despejados, pues no tenemos en sí pronóstico de lluvia, solamente un porcentaje, el 3%, y ya por la noche la temperatura nos arroja 30 grados centígrados. Nuestro pequeño viaje, nuestro recorrido por Guaymas, iniciamos este miércoles con 29 grados, una condición de cielo mayormente nublada, eso sí tenemos alta, la humedad nos marca hasta el 78%, temperatura máxima 32 grados centígrados, por la tarde una condición de cielo parcialmente nublada, sin embargo, no aparecen precipitaciones el día de hoy, y por la noche la temperatura nuevamente nos reporta los 29. Por último, en la capital del estado de Sonora, Hermosillo, iniciamos este día con 31 grados, una condición de cielo parcialmente nublada, la humedad al 60%, temperatura máxima 36 grados centígrados, pero con una sensación térmica que supera los 40 grados centígrados, a pesar de esta nubosidad no aparecen precipitaciones, y ya por la noche la temperatura desciende hasta reportar los 32. Vamos a conocer el pronóstico extendido para parte del estado de Sinaloa, para parte del estado de Sonora, cómo estarán las condiciones de cielo, pues hay pronóstico de lluvia el día sábado en el puerto de Mazatlán, incluso con algunas descargas eléctricas, con valores mínimos de 26 grados centígrados, el termómetro se eleva hasta reportar los 33. Nuestro viaje también por la capital sinaloense, jueves, viernes y sábado, también hay pronóstico de lluvia en Culiacán, por el día sábado, con valores mínimos de 25, temperatura máxima de 37. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, condiciones de cielo mayormente nubladas, con valores mínimos de 25, temperatura máxima de 36. En parte del estado de Sonora, en Ciudad Obregón, tenemos valores mínimos de 25 grados, el termómetro se eleva hasta reportar los 38, predominando las condiciones de cielo mayormente nublado. Por último, nuestro viaje por la capital, hermosillo, condiciones de cielo, aquí también mayormente nubladas, con presencia de lluvia para jueves y sábado, también aparecen descargas eléctricas, con valores mínimos de 28 grados, y el termómetro se eleva hasta reportar 40 grados centígrados. ¡Gracias! ¡Gracias!